Puedo decir que mucho antes de lo que piensa, yo misma le pondré las esposas. Gracias a todos vosotros. Ya ha asesinado. Puedo decir que mucho antes de lo que piensa, yo misma le pondré las esposas. Eso ya lo veremos. ¿Qué pasa? ¿Estás ocupado? Bueno, estaba a punto de cerrar, me has pillado por los pelos. ¿Qué estabas viendo tan concentrado? Nada, unos vídeos de bricolaje. Pues verás, Pablo, yo venía para que habláramos de lo nuestro. ¿Ya te has pensado lo que te he contado esta mañana? Sí, sí, le he estado dando vueltas desde entonces y te aseguro que no ha sido nada fácil porque tengo sentimientos encontrados y en estos casos, no sé, la cabeza, pues no ayuda demasiado. Bueno, ¿y qué te dice el corazón? Pues que creo que lo mejor es que rompamos definitivamente. Hoy lo he visto claro. Vaya. No me lo esperaba. Pero tienes clara tu decisión. Quiero decir que te puedes tomar todo el tiempo del mundo que necesites para, no sé, que igual te has precipitado, a lo mejor... No, 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 ya. La decisión y... No quiero tenerte esperando, no sería justo. Tú necesitas encontrar a alguien que te dé lo que busques. Pero yo no necesito encontrar a nadie. Si tú eres lo que yo busco, Epe... No, Pablo. Tenemos necesidades muy distintas. Tienes que seguir con tu vida, los dos tenemos que hacer... Yo no quiero seguir con mi vida. No quiero vivir. Epe, si no es contigo, yo no quiero... He tomado la decisión. Y no voy a cambiar. Ni siquiera por un chantaje emocional, Pablo. Vale, vale. Perdóname. Perdóname. A ver, que igual me he explicado mal y que es que para mí todo esto está siendo muy difícil. Que yo quiero seguir luchando por ti, por nosotros. Que voy a cambiar, que no sé qué quieres que te diga o que haga para que tú cambies de opinión. Lo único que puedes hacer es respetar mi decisión. Pablo, tú tienes en la cabeza un concepto de mujer ideal en el que yo no encajo. Espero que puedas perdonar. Está claro. Eres igual que todas y lo vas a pagar. Gracias. 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 Gracias.